Para el próximo jueves se estará votando en segundo debate el proyecto de educación dual. Los 48 votos a favor que tuvo esta iniciativa en primer debate hace difícil que se pueda venir abajo en las próximas 48 horas. Este martes algunos estudiantes se manifestaron en las afueras de sus centros educativos. Según los datos del movimiento estudiantil de secundaria, fueron 100 colegios los que se vieron involucrados y amenazan con tomar las fronteras este miércoles como protesta. Apenas 100 colegios se están manifestando, ya que la convocatoria la hicimos muy tarde. Para mañana sí esperamos que esta cantidad aumente. Primero que el gobierno de la República, don Carlos Alvarado, no mande el proyecto de educación dual. Él lo puede quitar porque el Poder Ejecutivo tiene esa facultad para que nos dé más tiempo. Si no es así, que el jueves lo vote en contra porque vamos a realizar medidas de presión en las fronteras. de Costa Rica. En APSE también criticaron el proyecto aduciendo que se trata de un programa que pone en riesgo la estabilidad estudiantil ante la imposición de un sistema al Ministerio de Educación Pública pese a la solicitud de diálogos. Lamentaron su aprobación. Es un proyecto que no viene a favorecer al Ministerio de Educación en la parte de Educación Técnica, que lo hemos dicho muy claro, Educación Técnica no necesita un proyecto de ley. Necesita que se fortalezca lo que tenemos porque ya la Educación Técnica hace en dual un proyecto de ley que afecta terriblemente el INA. Recordemos que el INA, del superávit del INA, que es un 5%, va en ayudas a los colegios técnicos. Bueno, qué va a pasar ahora cuando sabemos que del presupuesto del INA quita un 1%, que va a haber un trabajo sobre las becas también, que el INA hace su aporte, las empresas también. Entonces, bueno, qué va a pasar con ese aporte que se le da a los colegios técnicos. Los diputados defienden que la Educación Dual no busca establecer una relación obrero-patronal, sino que es un sistema educativo. Las empresas deberán pagar 120 mil colones a INA para la póliza y un sistema de becas a sus estudiantes, pero este monto solo lo darán los grandes empresarios. Los considerados como medianos o pequeños estarán exonerados del pago y este recaería sobre el INA. Las grandes empresas tendrán que colaborar al fondo de becas del INA por cada estudiante, un monto de 120 mil colones y de la misma manera estar al día con las obligaciones y cargas sociales obrero-patronal, porque de esta manera garantizamos que no todas las empresas serán las que participen del modelo, sino las que se encuentran al día con los impuestos y con las obligaciones obrero-patronal. En el artículo 26 exoneramos a las medianas y pequeñas empresas. Cada empresa tendrá la responsabilidad de asignar un mentor a los estudiantes. Es un paso que va a permitir a muchas personas que en este momento están desempleadas y no tienen una educación que les permita generar un trabajo con mejor salario, iniciar ese proceso de educación que es de toda la vida. También eso le va a abrir la oportunidad a gente joven, pero también gente mayor que tiene que transformarse y reeducarse y reaprender otras habilidades en este mundo cambiante. En el gobierno criticaron el cierre de instituciones y señalan que esa no es la forma para empezar los canales de diálogo. El diálogo siempre tiene condiciones para que se desarrolle. Tiene que haber principios, reglas que nos permitan establecer ese espacio en un ambiente de responsabilidad de todas las partes. En esa línea, por ejemplo, obviamente, si se van a estar promoviendo y generando acciones de calle, acciones que impidan el que se impartan lecciones, el que se trabaje en las instituciones educativas, ese es un tema que tiene que ser puesto en la mesa como una condición para poder trabajar y para poder dialogar con estas personas. Pese a que el sindicato de estudiantes refirió 100 colegios afectados por la manifestación, el Ministerio de Educación Pública únicamente reportó el cierre de tres.